Y gozando la cumbia, el señor José Rojas, en Dallas, Texas Bum bum para bum 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 para bum 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 para bum 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 para bum 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 Que venga el disc yoke y empiece a tocar Esta rica cumbia que te hará brincar La pista es ardiente, el ambiente está caliente Bailando y gozando se encuentra allá mi gente Las chicas latinas vengan a perrear Este ritmo es sexy, la divertida Paso y torno, te va para acá y para acá Rica pegaduta, bailándola está Cadera mirando su cuerpo, mudando Pasito la cebo, están disfrutando Cadera mirando su cuerpo, mudando Pasito la cebo, están disfrutando Para todos los DJs de Houston, Texas y Joaquín Macías Bum, bum, barabum, bum, bum, bum Que venga el DJs Jockey y empiece a tocar, esta rica cumbia que te hará brincar La pista es ardiente, el ambiente está caliente, bailando y gozando se encuentra ya vigente Las chicas latinas vengan a pelear, este ritmo se exila, divertirán Pasito nacido para allá y para acá, recapegando y ya bailando lo están Cadera mirando, su cuerpo dudando, pasando, datebo, está disfrutando Cadera mirando, su cuerpo dudando, pasando, datebo, está disfrutando Bum, 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 bum Bum, bum, bum